Mi amado arcángel Rafael, ¿qué mensaje de sanación hay en estos momentos para los escorpión que puedan necesitar? ¿Cómo están esas energías en estos momentos, escorpión, con el arcángel Rafael? ¿Y en qué os puede ayudar también en estos momentos con esas energías? Bueno, vamos a ver, a ver, esa oración y ese mensaje, pues que también nos va a aportar ese momento de sanación. La oración, escorpión, amado arcángel Rafael, gracias por purificar mi cuerpo, mi espíritu y mi vida, a fin de que pueda vivir feliz y de forma saludable, sin ingerir sustancias químicas perjudiciales. Entonces, bueno, el arcángel Rafael, sobre todo, os dice que estáis en un momento de desintoxicación, sea en cualquier ámbito de vuestra vida, ya sea de vicios que tengáis, de alimentación, de cosas que os estén perjudicando a la salud, sobre todo, pues para sentir ese bienestar en el cuerpo, a fin de que podáis, sobre todo, sentiros bien, digamos, felices, en un buen estado de salud saludable, sobre todo, sin ingerir sustancias químicas perjudiciales. Ya he dicho que puede ser en la alimentación, en, digamos, pues a lo mejor algún vicio que podáis tener, y os estéis planteando también el dejarlo, estáis así, en ese momento de cuidar de vuestra salud. Estos maravillosos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que desciende, para ayudarte a volar y crecer, suéltate, ahora abre tus brazos, y recibe esta luz que te envuelve dulcemente, te doy, bueno, y los ángeles de aire, bueno, que son esos pensamientos que podáis tener en estos momentos para reforzarlos, para llevar a cabo también este momento de sanación que estáis llevando frente a cualquier situación que os está perjudicando en la salud, pues sobre todo, os van a ayudar estos ángeles a envolveros dulcemente con la belleza de la vida, de la salud, e intentar llevar sobre todo lo mejor posible y con perfección, pues aquello que estéis desempeñando, teniendo claro lo que queréis en vuestras vidas y para vuestra salud. Gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este mensaje de sanación.